Dicen que el fin justifica los medios, pero ¿hasta dónde puede llegar una persona para cumplir sus objetivos? ¿Cuál es el límite donde dice esto ya no? ¿Su propia conciencia? ¿La opinión de los demás? ¿O directamente no hay límites? ¿Cómo anda la banda? Espero que muy muy bien. Hoy sí nos metemos en un quilombo seguro. Dale a la intro. Lo prometido es deuda y hoy vamos con la segunda parte de lo que dejó aquella final de Libertadores de 1990. Nos vamos a centrar en todo lo que se dijo varios años después sobre el asunto. Antes que saltes, aclaro. No soy Dios ni juez para dictaminar si las acusaciones son ciertas y menos discernir las intenciones con que se dijeron. Eso corre por cuenta de cada uno y cada uno tendrá su opinión. Estamos, estamos. Yo solo voy a cruzar info, expresar en voz alta dudas o preguntas para que pensemos juntos y vos solito sacás tus conclusiones. Así que no me vengas en los comentarios con que vos esto, vos lo otro, el que avisa no traiciona. ¿Está claro? Nos metemos en el rum rum que dejó aquella final de 1990. Allá por el 2013, el ambiente futbolero se sacudía con la noticia de que Luis Cubilla pasaba a mejor vida. Y quien aprovechó la volada fue el polémico periodista ecuatoriano Vito Muñoz, que publicó en la página web del medio para el que trabajaba, una entrevista al ex entrenador uruguayo. Antes que empieces a pensar cualquier cosa, la supuesta entrevista había sido en vida. Por lo que da a entender, una vez que dejó su cargo como entrenador de Barcelona. ¿Perdón? Sí, Luis Cubilla, verdugo en aquel 1990, dirigió al ídolo en 2007. Le fue para el traste. Solo 99 días le bastaron para dejar al equipo más cerca del descenso que de las copas. Suficiente contexto, vamos a lo que dijo porque la cosa se pone oscura. La condición que impuso era que lo hablado podía publicarse, pero una vez que él ya no estuviera en este mundo. ¿Qué? Don Muñoz cumplió al pie de la letra y cuando se publicó levantó polvareda. Luis Cubilla, honda novia despechada, le confiesa al periodista que la final de la Libertadores 90 estuvo arreglada. ¿Qué? Y metió en la bolsa a los árbitros de la ida y la vuelta, a toda la Conmebol y al presidente de Olimpia, Osvaldo Domínez. Vamos a desmenuzarla y, de paso cañazo, te tiro la data que encontré. Ok, comencemos. Empieza tranqui. Barcelona no era bien visto en la Conmebol porque su dirigencia nunca tuvo empatía con la cúpula de la confederación. Acá necesitaría la ayuda de la gente de Ecuador porque yo no encontré nada en la web sobre algún conflicto en ese tiempo entre la directiva de Barcelona y Conmebol. Digamos que con el carácter de Romero Carbo eso hubiera sido noticia, ¿no te parece? Y otra. Si había tal en cono, ¿por qué dejar que Barcelona llegue a la final? Hubo varias ocasiones en esa copa como para dejar afuera al torero antes. Digamos, de una manera más discreta. La semi nomás, ¿por qué no se dio lugar a la petición de River de repetir el partido? Antecedentes había y muy inmediatos. Los cuartos que Atlético Nacional le gana a Vasco, donde los árbitros denunciaron un apriete. Era la oportunidad perfecta para matar dos pájaros de un tiro. Mostrar el compromiso de Conmebol con el juego limpio. Y deshacerse del molesto Barcelona. Sin embargo, todo quedó en la nada. Eran mafiosos. No querían a Barcelona, pero lo dejaron llegar a la final. La mentalidad de estas personas yo no sé cómo es. En mayo de 1990, Lustó recibió el apoyo de Conmebol, que lo promovió en FIFA para que sea el árbitro de la final del Mundial de Italia. La pregunta cae solita. ¿Conmebol, UEFA, AFC, designan a los árbitros para un Mundial? No señor. Son seleccionados por el Comité de Arbitraje de FIFA. Más claro, los árbitros no los proponen ni la UEFA ni Conmebol. Es la misma FIFA la que los elige. ¿Te queda claro? Entonces las confederaciones pueden hacer lobbies para que el Comité de Arbitraje los designen, por ejemplo, para una final. Son sus desempeños en la fase de grupo los que le permiten continuar o no, siempre y cuando la selección de su país de origen no avance. Me pregunto entonces, ¿cómo podría Leos prometerle a Lustó algo de lo cual no tenía la más mínima injerencia? Y que es más, dependía de la actuación del mismo Lustó en el Mundial. No sabemos. Cuando se juega la primera final en Asunción hicimos un acercamiento con los referees uruguayos, que eran mis compatriotas, Juan Daniel Cardelino. Pero en ese partido no necesitamos de su ayuda porque fuimos superiores a Barcelona. ¡Raro! ¿Sabés quién fue el árbitro que denunció presiones en aquel Nacional Vasco que se repitió? Cardelino. ¿Vos qué decís? ¿Lo hubiera denunciado o no? Lo dejo a tu criterio. Para la final en Guayaquil, con el 2 a 0 logrado en Asunción, hasta podíamos perder 1 a 0. Y fue allí donde Lustó pagó el favor a la Comebol por lo de Italia 90 y nos dio una manito. Creo que no necesito repetir lo de los árbitros en los mundiales. Agrego que Lustó no era precisamente un novato. Había dirigido Juegos Olímpicos, eliminatorias, final de Libertadores y era considerado de los mejores del continente. De hecho, por su desempeño en los dos partidos que dirigió en Italia 90, Costa Rica contra Escocia y, sobre todo, Países Bajos Alemania Federal, era candidato por mérito propio de elegir la final. ¿Eso lo salva de equivocarse? Claro que no. Pergaminos y todo sigue siendo humano. Y, de hecho, lo vimos. Se equivocó feo en el gol de Uquillas y el penal atajado. Y hay más. Osvaldo lo presionó muy fuerte, inclusive cuestionando su designación, a pesar de que sabíamos que él nos iba a favorecer. Los ingenuos directivos ecuatorianos imaginaron que entre Lustó y Osvaldo había un distanciamiento. Salvando el hecho de que, según Muñoz, el finado consideraba a Lustó como un tipo sin valores, porque se iba a vender sí o sí, lo declarado por Cubilla tampoco deja muy bien parados a los directivos de Barcelona. ¿Ah, no? Ellos manejaban la posibilidad de que Lustó beneficiar al ídolo y, por ende, bombear a Olimpia solo por el hecho de estar peleado con Domínguez. Lo que significa que si Barcelona se consagraba campeón, nadie de allá hubiera hablado de arbitraje desastroso o robo y hubiera salido con la típica también cometen errores. Una doble moral, por lo menos curiosa, ¿no? A ver, no digo que en Barcelona sean esto o lo otro por pensar así. Al contrario, todos señalamos cuando nos perjudican y callamos cuando nos benefician. Solo digo que parece que en esta historia no hay pobres vírgenes inocentes. El oxiso finaliza con el porqué de su supuesta confesión. La gente de Olimpia al final no se portó grata conmigo y más bien ha sido Barcelona el que me ha dado la mano al terminar mi carrera. Aquí me han tratado como un rey y yo quiero tener en paz mi conciencia. Cierto, la relación de Cubilla con Olimpia luego del 90 fue bastante tormentosa, por lo que bien hubiera podido querer tomarse revancha de las injusticias recibidas. Pero, ¿a costa de manchar uno de sus títulos más importantes, la imagen de su amigo Osvaldo Domínguez, la de sus dirigidos y la propia como entrenador? Eso yo no lo puedo entender. Y eso sin tener en cuenta que iba a exponer a su familia que vive en Asunción a situaciones penosas. Puede ser que en un rapto de amargura no haya medido las consecuencias. A ver, Domínguez no era una monja benedictina, pero es raro que haya ventilado el amaño con su entrenador. Normalmente esa clase de arreglos se mantiene en la esfera de los dirigentes, porque, a ver, cuanto más gente lo sepa, mayor la posibilidad de que lo descubran. Me pregunto, ¿habrán sido deducciones del mismo Cubilla? Y no son las únicas dudas que me surgen. De las comparto quizás vos tengas respuesta. De estar arreglado el árbitro, ¿para qué cobrar un penal a favor del equipo que debía perder? Con el riesgo que eso implicaría. ¿No le hubiera sido más sencillo directamente ignorar la falta? Hacer como que no la vio, como otros hicieron en más de una ocasión. Todo eso si tenemos como verdadero lo que Vito Muñoz dice que Cubillas dijo. Ese es el problema. Dos años después de la publicación de la supuesta confesión de Cubilla, en el 2015 el ya ex dirigente Isidro Romero Cargo sorprendió a los medios de su país, volviendo a la carga con lo de la final del 90 que había sido comprada para Olimpia. ¿Cómo te imaginarás? Causó un revuelo de aquellos por los pagos del tereré. Vamos a hacer el mismo ejercicio de recién. Lo que dijo, cruzó data y te dejo algunas cuestiones que no me cierran. Por si vos tenés alguna explicación lógica. Ok, comencemos. El árbitro Lustó admitió después en su libro que se había equivocado en ese partido. Hay dos cosas que no me cuadran. No, googleé de las formas que se me ocurrieron. Leí muchísimas notas. Y en ningún lado aparece que Lustó haya escrito un libro o hayan hecho uno sobre él. ¿Ah no? Supongamos que sí lo hizo. En un vivo para el canal de YouTube Fútbol Sin Cassette del 9 de agosto del 2022, siete años después de los dichos del ex dirigente, sigue bien convencido de que lo que cobró ese día fue lo correcto. Incluso señalando que de haber habido Aar también habría que revisar la jugada del penal de Wash Acosta. Entonces, ¿de dónde sacó Romero Carbo que Lustó admitió algo que tiempo después sigue sin admitir? Parece un trabalengua, pero es central para la credibilidad de lo que sigue. ¡Obvio! Todo esto pasó por culpa de ese señor Nicolás Leos que le había ofrecido la final del Mundial de Italia 90 para su retiro. Ese era el premio si Olimpia quedaba campeón. Aparte de todo lo que dijimos en el apartado anterior sobre quién y cómo se eligen los árbitros para torneos FIFA, ese era un premio complicado de dar, ya que cuando se jugó la final de Guayaquil, la de Italia 90 había sido tres meses antes. Como es habitual, la copa queda partida al medio cuando hay Mundial. Y si lo que Lustó debía retribuir era el apoyo de Conmebol, mucho sentido no tendría a pagar por algo que nunca se dio. No sé, para mí no. Capaz que vos sí pagás cuando te recomiendan para un trabajo, aunque no lo consigas. Pero bueno, cada uno, y está muy bien. Sigamos con Romero porque ahora mete a otro más. Cuando clasificamos a la final en penales, el presidente de River me dijo que tenemos un buen equipo, pero que te debe preocupar que Olimpia es tu rival. Es un equipo amañado por Nicolás Leos. Al cruzar info, acá también encuentro cosas que no cierran. Por ejemplo, déjame poner un asterisco en la charla tan amena entre los presidentes y los elogios que Romero dice haber recibido de su par argentino. ¿Por qué? Algo te tiré cuando tratamos lo de cubilla. River había pedido formalmente la anulación del partido por invasión de cancha en la definición por penales. Eso sumado a que estuvo plagado de incidentes. Incluso medios argentinos hablaron de un supuesto soborno a los árbitros peruanos. ¿Cómo respondió Barcelona? Con la amenaza de iniciar una querella por injurias. Así que no me imagino en qué momento se pudo haber dado esa charla casi de amigo a amigo. Otra. ¿River entonces ya sabía que de pasar a la final también los iban a robar? Y lo que más me cuesta entender. Seguime. La revancha con River fue el 12 de septiembre. Debido a la repetición del partido de Nacional y Vasco, la otra semi, Nacional Olimpia, se definió recién el 26 de septiembre. ¿Cómo pudo saber Davice, el presidente de River de ese momento, que el rival en la final iba a ser Olimpia cuando todavía faltaban 14 días para que la otra llave se definiera? Más raro se vuelve todo si te digo que la semifinal se definió por penales, luego de que los colombianos sorprendieran ganando 3-2 en Asunción. O el presidente de River era evidente, o vos me dirás. La advertencia del presi del millonario fue más allá. Ojalá te hubieran tocado los argentinos o brasileños, pero ganarles una final es imposible. Pasando por alto el detalle de que en la otra semi no había ni argentinos ni brasileños, protegidos siempre por Colmebol. ¿Cómo? Habría que preguntar a Atlético Nacional, Colo Colo, América de México, Atlético Mineiro, si era imposible ganarles una final. Supongo que tan de acuerdo no estarían con lo que expresaba el presidente River de ese momento. Finalmente, como prueba de la veracidad de su alocución, cita lo sucedido con el FIFA Gate, donde don Nicolás fue condenado por soborno y corrupción. Te recuerdo que la condena de Leos y compañía se debe a los sobres y vueltos que recibió de parte de algunas cadenas de televisión para asegurarse los derechos de transmisión de la Copa América y para asegurar votos en la designación de mundiales. Y no partidos específicos dentro de Comebol. Como que una cosa no tiene que ver con la otra. Obvio, eso no quiere decir que no haya habido simpatías de la Comebol por ciertos equipos. ¿Qué sé yo? Uno nunca sabe. En síntesis, ¿cómo terminó todo? Una gran indignación de los paraguayos con amenaza de acciones legales incluida y 70 mil dólares de multa que el bueno de don Isidro tuvo que pagar a la Comebol. Pese a eso, dos años después, seguía insistiendo con lo mismo. Aunque, si de conspiraciones se trata, habría que preguntarle qué hacía el dirigente Xavier Paulson y el preparador físico del plantel en Lima con el juez del partido el sábado anterior a la vuelta de Semis contra Ribe. Cierto, una versión periodística incomprobable. Tan incomprobable como la de Vito Muñoz. Las cosas como son. Luego de toda esta investigación tengo que ser sincero. Tengo muchas más preguntas que antes y muy pocas respuestas convincentes. ¿Barcelona fue perjudicado? Sí. Lo vimos. El arbitraje no fue un desastre como se nos quiere vender, pero tampoco fue bueno. Los errores condicionaron el resultado. ¿Hubo robo o amaño? Pruebas tangibles no hay. Ni documentos, ni recibos, ni papeles. Únicamente la palabra de gente implicada. Curiosamente, solo de un lado de la historia. Como dije al principio, yo no soy juez para dictaminar si son verdad o no, ni tampoco Dios para discernir con qué intención las dijeron. Esa tareita te la dejo a vos y tus ganas de saber qué pasó. Te habrás dado cuenta que lo que más ruido me hace son las supuestas declaraciones de cubillas. Sacando el hecho de que es de muy mal gusto utilizar a una persona que ya no se podía defender, me pregunto, ¿Vito Muñoz pudo haber fraguado la declaración? Bueno, me contesto con otra pregunta. ¿Confías en un periodista que en su momento confesó esto? Ojo, esto no es contra Muñoz. Esa era y es una práctica muy común. Aunque por común, no necesariamente es honesta. Eso es una aberración. Es más, estas supuestas declaraciones me generan las mismas dudas que aquella de la Semi con Río. Y en su contra tiene que no existe registro grabado. Pudo darse en una charla informal. Así que solo queda confiar en que lo dicho por Muñoz sea verdadero. Porque no hay nadie que pueda desmentirlo, ¿no? Bueno, eso me lleva a otro interrogante. ¿Y si cubillas se dejó llevar por el enojo que tenía con los directivos de Olimpia? ¿Qué hubiera sido capaz de hacer? De nuevo, solo él podría dar esa respuesta. Lo que sí me sorprende es el grado de confianza que el uruguayo desarrolló con el periodista en tan solo tres meses. ¿Tanta confianza le tenía para revelarle semejante secreto? ¿Tanta confianza tenía en que Muñoz no cambiaría ni una coma de su declaración? Y digamos que el hecho que la condición haya sido revelar todo una vez fallecido, habla bien de Muñoz, pero también llena todo de dudas. Cubilla tenía miedo a represalias. Dudo mucho que le importaran, ya que en el 2010 volvió Olimpia luego de demandar al club en 2006 por algo así como 300 mil dólares y lo volvió a demandar en el 2011. Otra respuesta que se perdió. ¿Cómo la del por qué entre tantos justo eligió para descargarse al periodista más polémico y más cercano a Romero Carbo? Ojo, con esto no digo que Don Leos o Don Osvaldo hayan sido pobres de inocentes, como tampoco lo eran los dirigentes de ese tiempo de Conmebol, incluido el mismo Romero Carbo. Los hinchas del Quito o Emelec no me van a dejar mentir. Lo que me queda bien claro es que Romero Carbo es uno de esos personajes poco afectos a reconocer resultados negativos en su accionar. En criollo, todo lo que hacen está bien y si sale mal es por culpa de otros. Fíjate nomás esta declaración que hizo y después hablamos. Eso no está ni bien ni mal, es parte de su personalidad. Solo digo que hay cuestiones que gente como él no acepta fácilmente. A partir de ahí, lo que cada uno quiera pensar. Están, por ejemplo, los que creen que Carbo nunca vio la derrota esa noche como digna, ni que había caído frente a un rival que fue de la estrategia superior en toda la serie. No le alcanzaba a haber hecho contra todo pronóstico una gran campaña con un equipo medio pelo. No le entraba en la cabeza de que sencillamente no se había podido. Y se quedó rumiando la bronca. Están los que piensan que esa, una de las pocas manchas en su exitosa gestión, no le servía a la imagen que buscaba proyectar para su nuevo desafío. De alguien que cumple lo que promete. Había que justificarla y quedar bien parado al mismo tiempo. Y qué mejor que hacerlo a la vieja usanza, echando la culpa a factores externos. Todo encajaba. El gol anulado, un penal atajado en dudosas circunstancias. La explicación, perfecta. Solo había que masificarla. Ahí entra Vito Muñoz y su entrevista. Finalmente, están los que creen que todo lo denunciado no es más que un eslabón más de la cadena de corrupción que era la Conmebol de los 80 y 90. La gran pregunta que tengo es, ¿por qué Romero esperó tanto tiempo para hablar? Y eso es lo que le preguntamos todos. Incluso aparecieron muchos de aquel plantel denunciando el amaño. Curiosamente, nadie antes del 2016. Cuando durante el partido, lo vimos en el video anterior, lo único que se protestó fue el tiro que ataja Almeida en la línea. Nadie se acercó al final para increpar al árbitro por su actuación. Y hasta le regalaron una camiseta. Las declaraciones por partido y los medios de ese tiempo, por lo menos los que yo no tuve acceso, tampoco hablan de robo. Es más, se centran en el gran torneo realizado. ¿Necesitaron 20 años y pico para darse cuenta de los errores arbitrales? ¡Ay, a otro perro con ese hueso! ¿Qué hizo que cambiaran hasta su postura de aquel entonces? Lo más extraño. Todos hablan de la misma manera. Apuntan a lo mismo. Casi calcado. De querer yo ver algo turbio, parece que hasta se pusieron de acuerdo en qué decir. Extraño. Y lo que más me deja pensando. ¿Para qué? ¿Qué pudo haber pasado en esos años que los motivó a reflotar ese partido después de tanto tiempo? Ciertamente no les iban a dar la copa. Entonces está claro que hubo otro motivo para apoyar la versión de Muñoz y Romero Carmo. No sé. Creo que habrá que aceptar que, la verdad, no la vamos a saber nunca. Solo quedan nuestras propias especulaciones. Damos por terminada esta saga de dos videos sobre la polémica final de vuelta de la Libertadores de los 90. Espero que te haya gustado, que haya colmado tus expectativas, te haya movido a pensar y por qué no haya echado un poco de luz al tema. Espero también tus comentarios, estés o no de acuerdo, pero siempre con respeto como ya es norma del canal. Le doy la bienvenida a todos los que son parte de esta banda desde ahora. Si querés apoyarnos a crecer, háblale a los tuyos, compartí links del canal, que se den una vuelta por los otros videos, seguro que algo interesante van a encontrar. Ya con eso me están ayudando un montón. Por ahí abajo anda un link por si querés darnos también una manito, también es bienvenida. Que nada se descarta. Listo para mí, saludos a todos, abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Y se marchó.